El canal de los socañeros Hola, hola, ¿qué tal familia? Está la 20, qué rico estarlo saludando hoy miércoles 8 de noviembre, mitad de semana y de la mitad para abajo es donde comienza lo bueno, un saludo bien especial para todas las personas que están encendiendo sus televisores a partir de las 4 y media de la tarde para acompañarnos en este magazine, en el magazine de los socañeros donde tendremos invitados especiales y muchas secciones súper importantes para todas las personas que están ahí conectadas desde sus hogares o desde sus lugares, desde sus hogares. También un saludo bien especial para todas las personas que se están conectando en este momento a través de Facebook Live y yo mientras tanto voy a saludar a mi querida Lina. Perdón Lorena ¿Cómo se le pudo dar mi nombre? ¿Qué le pasa? Buenas tardes Lorena y buenas tardes a todos nuestros televidentes, iniciamos esta mitad de semana con mucha energía, con mucha emoción, así como siempre, así sea lo que sea, pase lo que pase, aquí estamos nosotras para alegrarse la tarde a nuestros queridos televidentes que desde ya están ahí conectaditos con nosotros en sus televisores y también desde Facebook Live en este momento. Un saludito para ustedes, un saludito para ustedes, hoy tenemos cosas muy especiales por contarles y muchos invitados especiales también porque es una tarde de miércoles bien rica, bien sabrosa, está cayendo agüita, está serenando, el clima se está mejorando, sí señor Lorena, usted que no ha salido de aquí del set. Yo como que sí. Sí señor, está cayendo un sereno bien sabroso y pues está refrescando el día que estuvo bastante caluroso, así que pues aquí estamos y bienvenidos al Madacín Sala 20, el Madacín de los Ocañeros. Así es, nuestra línea telefónica está activa, 561-1288 para que se comuniquen con nosotros, hablemos del tema del día porque como ya se nos está acabando el año pues queremos saber cuál es esa meta que les falta cumplir en este 2017. Ese es nuestro tema del día para que entren a participar por una espectacular blusa de nuestra diseñadora o cañera Claudia Borges y no es cualquier blusa, no señor, es una blusa exclusiva, es una blusa que usted sabe que si va a salir a cualquier evento, a cualquier reunión, a cualquier fiesta, usted va a ser la única que va a tener esa blusa porque es un diseño exclusivo de la diseñadora Claudia Borges. Así es, un diseño totalmente exclusivo con tela totalmente diseñada por ella misma también, una blusa hermosísima al igual que todos sus diseños, Claudia Borges una excelente diseñadora y pues nada, solo con llamar a nuestra línea 561-1288 que desde ya se encuentra activa, pues pueden participar para ganarse esta blusa exclusiva, diseño totalmente exclusivo de Claudia Borges. Así es, y bueno, como el día de ayer se lo habíamos dicho, que vamos a estar entregando, vamos a estar consiguiendo todos nuestros televidentes porque llega el mes de diciembre, señores, ya por ahí en las redes sociales hemos visto que más de una familia está sacando el arbolito de Navidad, toda la decoración, porque esto se acabó, ya hoy estamos a 8 de noviembre, eso va volando. Bueno, entonces queremos empezar con regalos para todos nuestros televidentes. Ayer habíamos hablado de ese cambio extrema. ¿Cuál es el único requisito que hay en este concurso? Tener más de 30 años. Y vamos a hablar de una vez, Lina, entonces, ¿cuál va a ser la rutina, la modalidad de este concurso para que todas las personas empiecen a inscribirse? O mejor, todas las mujeres, porque solamente van a participar mujeres en esta gran actividad, en este gran premio, en este gran concurso. Así es, Lorena, pues ya saben, el requisito es ser mayor de 30 años y pues los premios que se le van a dar a esta persona, este cambio extremo que se le va a realizar, es un cambio de look total, cabello, maquillaje, ropa, se le da blanqueamiento dental, ropa, zapatos y un completo paquete de masajes, Lorena. Lo único que tienen que hacer para ganarse este premio o ganarse este cambio de look que pues nuestro canal comunitario le está regalando a nuestros fieles televidentes, pues lo único que tienen que hacer para inscribirse es comunicarse a través de llamada celular. Escuchen bien este número, pegaditos ahí, 300-445-0247. Repítelo que yo diré. Al 300-445-0247. Lo que tienen que hacer, Lorena, es decirnos por qué se quieren ganar este premio, por qué quieren tener ese cambio extremo y esa es la única respuesta para inscribirse. Y mire, ¿sabe qué es lo mejor? Que es un premio al que todas las personas tienen la posibilidad de inscribirse y no solamente las mujeres porque si usted tiene a su mamita y usted cree que su mamita debe ser merecedora de este premio, usted puede llamar, comunicarse con nosotros a través del número celular que ya dijo Lina o a través de nuestra línea de teléfono 561-288. Y usted tiene la posibilidad de inscribir a su mamá, a su abuela, a su tía, a su novia, a su prima, a quien quiera, pero ya saben que el único requisito es que sea mayor de 30 años. Así que Lina, vamos a recordar nuevamente el número de celular para que todas las personas que están ahí pendientes, pues empiecen a llamar a ese número de celular o también a nuestra línea telefónica 561-288. Así es, Lorena, el número 304-445-0247, 304-445-0247, lo único que tienen que hacer es llamar a ese número y decirnos por qué se quieren ganar este cambio de loop o este cambio extremo. Así que, mientras tanto, nosotros le vamos a mostrar la promo, nuestro compañero Nato la tiene allá, sobre este gran premio especial que nuestro canal comunitario va a entregar. Así que veamos. TV San Jorge en diciembre te regala un cambio extremo para que finalices el año como te lo mereces, con nuevo look, ropa y zapatos nuevos y una sonrisa perfecta. ¿Qué esperas? Inscríbete al número de teléfono 304-445-0247 o a la página de Facebook Sala San Jorge. Para participar debes ser mujer y tener más de 30 años. Plazo de inscripción hasta el 10 de diciembre. Plazo de inscripción hasta el día de los cumpleaños de Misabela hoy, el 10 de diciembre. Así que ya saben, las personas que se quieran ganar este espectacular cambio de imagen que trae blanqueamiento, trae ropa, trae zapatos, trae accesorios, hasta un paquete de masajes. Lo único que deben hacer es comunicarse con nosotros a través del número de celular, a través de nuestra línea telefónica 561-288 y también lo pueden hacer a través del Facebook. Así es, Lorena, a través del Facebook de nuestro magazine, aparecemos como Magazine Sala 20. Y pues ahí pueden inscribirse también, pueden enviarnos mensajes o comentar las publicaciones que se hagan. Y desde ahí también pueden realizar la inscripción y decirnos el por qué desean hacerse este cambio de imagen completo. Mientras tanto, Lorena, tenemos llamada a nuestros televidentes desde ya, están conectaditos con nosotros. Buenas tardes. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Isaac. Ya le conozco la voz. Hola, Isaac. Así seré. ¿Cómo estás? Usted es un fiel televidente de nuestro magazine Sala 20, que sabemos que a partir de las 4 y media él está ahí sentado en frente de su televisor. Isaac, ¿cómo vas a notarte hoy? Bien, gracias a usted. Muy bien, gracias a Dios, aquí elaborando. Así es, Isaac. Bueno, ya sabes que estamos hablando sobre este cambio de look especial que se va a realizar, pero también estamos hablando de un tema bien interesante que es nuestro tema del día. Entonces, tú nos vas a decir cuál es esa meta que aún te falta por cumplir ahorita en diciembre y pues en este año. Ganar el año. Ganar el año, eso es, sí, señor. Como todo estudiante, su deseo final de año es ganar el año. Así es, Isaac. Isaac, ¿qué quieres pues regalarle a tu mamita? O no sé si Isaac puede participar. Pues, por su mayor de 30 años. Sí, Isaac puede participar si quiere inscribir a su mamá, a su abuela, a su tía, a su hermana, a su prima. Sí, Isaac, puedes participar por el premio, por el cambio extremo especial que se le va a hacer a un televidente. Entonces, puedes inscribir a tu mamita, ¿vale? Bueno. Bueno, Isaac. Entonces, no cuelgues para que ahí por interno con nuestra coordinadora, ella te toma todos los datos de la mujer mayor de 30 años que vas a inscribir. ¿Listo, Isaac? Chao, Isaac. Chao, Isaac. Bueno, nuestra primera llamada de Isaac. Ya saben, así como él, es muy fácil entrar a participar por este cambio de look. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Y ya saben que el único requisito es que debe ser una mujer de 30 años. Mayor de 30 años para que se gane este completo cambio de imagen, ropa, zapatos, accesorios, blanqueamiento dental. Y, por supuesto, un paquete de masajes. Todo esto solamente es por ser fieles y obedientes de nuestro canal comunitario TV San Jorge. Y, por supuesto, del magazine San Abel. Así es, Lorena. Y yo en esta tarde quiero darle un especial agradecimiento a Alvarito Luna. Porque él siempre ha estado pendiente de nuestra imagen, de nuestro look. Muchísimas gracias, Alvarito. Te mando un saludo, un abrazo. Hoy por dejarme así maquillado, prenav. Mañana voy, Alvarito. Mañana voy. Gracias, Alvarito. Y también a la boutique de Eduardo Ruedas en Zara. Donde, pues, nos visten diariamente también. Muchísimas gracias a ellos por siempre ponernos estas hermosas prendas para que nos veamos bien bonitas aquí en nuestro magazine San Abel. Un saludito para usted. Así es. Nuestros patrocinadores que, como siempre, están ahí bien pendientes. Yo también le quiero enviar un saludo muy especial a todo el salón de belleza de Lili Rincón ahí en la Ciudad de la Norte. A Vivi, que es precisamente la especialista en pestañas y cejas. Que, como siempre, está con la mejor disposición para atender a toda la ciudadanía ahí en la Ciudad de la Norte. Así que, para todo este equipo de trabajo, un fuerte abrazo. Pero, bueno, Lili, vamos a comenzar de una vez con nuestro magazine, porque, como siempre, estamos muy habladoras. Como todos los días, siempre tenemos aquí un tema de qué hablar, un tema de conversación. Pero nosotros vamos a ir con nuestra nota de variedades. Lorena, veamos qué nos tiene preparado esta nota en esta tarde bien especial. Bienvenidos al magazine. De las modelos que participaron el pasado fin de semana en la pasarela de modas realizada en Ocaña, estuvo Sara Armesto. Presentadora y modelo del departamento. Nacida en Cúcuta, pero criada en el vecino municipio de la playa de Belén y con familia ocañera. Siempre es un gusto para ella visitar la ciudad y, sobre todo, mostrar lo bello de la región en la capital del departamento, donde actualmente ejerce su profesión. Cucuteña, sí, pero de sangre playera, de la playa de Belén. A mí me criaron, pues, por el hecho de mi papá ser playera, a mí me criaron en la provincia y tengo muchísimas costumbres. Por ejemplo, todas las noches en mi casa se come arepa con queso. Sara se siente orgullosa de pertenecer a la región y, sobre todo, de ver crecer a muchas mujeres que son de la provincia. Tal es el caso de Laura Claro, actual candidata al reinado nacional por norte de Santander. Por supuesto, Laura Claro, el apoyo completo lo tiene ella. Actualmente yo soy la princesa departamental del bambuco, representé al municipio de la playa también y, pues, encantada con todo lo que tiene que ver con la provincia. Adelantamos agenda y nos comentó un poco de su trayectoria y trabajo en la capital del departamento y lo bueno que es tener a una hija de la provincia en la televisión regional. Todo va como en la berraquera y en la perseverancia y en la disciplina que uno tenga con las ganas que uno quiera salir adelante. ¿Cómo ha sido ese paso a paso? ¿Qué programas has hecho? Mira, es complicado, ha sido bastante complicado porque la gente es muy, como por decirlo así, egoísta o como envidiosa, por decirlo así, en este medio. Pero, bueno, aquí se destacan simplemente los mejores. ¿En qué programas he estado? He presentado el noticiero regional en ATN, unos magazines musicales y en el modelaje, pues, he trabajado con las diferentes agencias regionales. Para todos los televidentes de TV San Jorge, un besito muy grande para todos. Sara Armesto, orgullo de la provincia, en la televisión del norte de Santander. Sara Armesto, orgullo de la provincia, en la televisión del norte de Santander. Canal comunitario TV San Jorge y, por supuesto, nuestro magazine Salaver. Así es, Lorena. Todos nuestros televidentes desde ahí, desde sus casitas, también están conectaditos. Y, asimismo, también nuestros televidentes que desde Facebook se conectan todos los días con nosotros en nuestro magazine. Y también con toda la programación de nuestro canal comunitario TV San Jorge, con todas las emisiones del informativo, el programa Escuela de Talentos. Y todos los programas que, pues, aquí se presentan, Lorena. Y, pues, aquí tengo un saludo muy especial, ¿sabe? Hay un fiel televidente que desde México le envía un saludo a su papá. Él es Lem Danilo. Él le envía un saludo a su papá. Hola, buena tarde. Quisiera enviar un saludo a mi padre que se encuentra en Ocaña. Se llama Gelbre Jesús Lemus. Desde México le envío un abrazo. Que lo extraño muchísimo. Dice que lo extraña muchísimo. Espero poder darse cuenta de este saludo por este medio, siempre conectado con Salavente y el canal comunitario TV San Jorge. Oiga, desde México, siguiendo toda nuestra programación. Así que para todas esas personas que no se encuentran en nuestra ciudad, pero siguen todo el contenido de este magazine, un beso bien gigante, un abrazo. Y, bueno, que sigan ahí disfrutando de todo este contenido, de todo este trabajo que se realiza con tanto amor para todas las personas que a través de sus celulares, de sus tablets, de sus computadores, de sus televisores, están bien conectados con nuestro magazine Salavente. Así es, Lorena, totalmente conectaditos. Así como está nuestro televidente en esta hora. Buenas tardes. Hola. Buena. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Adrián. ¿Con Adrián? ¿Adrián? Sí, Adrián. Sí. ¿Cómo vas, Adrián? ¿Desde qué parte de Ocaña nos estás llamando hoy miércoles, mitad de semana? Desde el barrio del Carmen. Desde el barrio del Carmen, bien conectados con nuestro magazine Salavente. Bueno, Adrián, vamos a hablar del tema del día. ¿Cuál es esa meta que te falta por cumplir ese año? Bueno, que el tema de... me gustaría terminar el año escolar. El año escolar, claro que sí. Bueno, Adrián, ¿quieres inscribir a alguien por ese cambio de imagen que vamos a estar entregando? Sí, a mi mamá. Bueno, entonces, ahorita no vas a colgar, ahorita por interno hablas con nuestra coordinadora y ella te toma todos los dáticos. Adrián, ¿le quieres enviar saludos a alguien? Saludos a todos. ¿Saludos a quién? A todos ustedes. Ay, listo, Adrián. Muchas gracias. Y bueno, quedas ahí en línea para hablar con nuestra coordinadora y, por supuesto, conectadísimo con el magazine Salave. Bueno, bueno. Adrián está ahí conectadito con nosotros. Muchísimas gracias, Adrián, por llamar y, pues, recordar a nuestros televidentes 561-1288, nuestra línea totalmente abierta, porque además, pues, de participar por esa blusa exclusiva de la diseñadora Claudia Borges, pues también pueden inscribirse para participar por este cambio de look que nuestro canal comunitario TV San Jorge le está regalando a ese fiel televidente o a esa fiel televidente que, pues, entre a participar. Ya saben, tiene que ser mayor de 30 años y pueden llamarnos a nuestra línea 561-1288 o al número celular 300-445-0247, que es donde se pueden comunicar y solamente decirnos el por qué desean ganarse ese cambio de look. Así que ya saben, conectaditos siempre con toda nuestra programación para saber más adelante qué va a pasar con esta participación. Así es, y los requisitos son muy fáciles, lo único que debe ser es mayor de 30 años y ser mujer para que entre a participar. Puede llamar el hijo, puede llamar el novio, puede llamar el esposo, la persona que quiera inscribir a esa mujer mayor de 30 años para que entre a participar por este espectacular premio, porque mire, va a tener ropa, va a tener zapatos, va a tener accesorios, va a tener blanqueamiento dental y, por supuesto, un paquete de masajes, oigan, no, espectacular. Para comenzar el mes de diciembre, como se dice, con todas las de la ley, con pie de derecho y solamente por comunicarse con nosotros a través de nuestros números telefónicos súper fáciles. Así es, Lorena, totalmente fácil, ya saben, comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 561-1288 y el número celular 304-445-0247. Lorena, totalmente fácil para ganarse este premio espectacular que nuestro canal comunitario TV San Jorge pues le está ofreciendo a nuestros fieles televidentes y pues lo que nos llamen a nuestra línea en esta tarde para hablar un ratico del tema que estamos tratando, que cuál es esta meta, que desean o que aún les falta por terminar durante este año, pues solo tienen que llamarnos a nuestra línea 561-1288 y hablar con nosotros un ratico en esta tarde. Ya nuestros teléfonos están, suene que suene, nuestra coordinadora va y contesta el fijo, va y contesta el celular, va y de aquí para allá, de allá para acá. Todas las personas ahí inscribiendo a esa mujer mayor de 30 años para que se gane ese premio especial porque ya viene el mes de diciembre y tienen que estar muy conectados con toda nuestra programación porque vamos a tener muchas sorpresas, muchos concursos, muchos premios, porque llega ese mes tan esperado para todas las personas, ¿no? Llega el mes de diciembre, acá en Ocaño se tiene la costumbre, Lina, no sé si es donde ustedes también, que llega el mes de diciembre y todas las familias como que empiezan a pintar la fachada de la casa, empiezan a limpiar la casa, empiezan a sacar el arbolito, la decoración y todo se hace en familia porque llega ese mes tan esperado donde llegan las familias, donde llegan los amigos a compartir, a descansar, a apartar, a pasar todo este tiempo en familia. Así es, Lorena, pues en mi casa sí tenemos esa costumbre, eso como de preparar la casa para recibir el año bien bonita, la casa bien arregladita, todo bien organizadito, hasta uno se arregla y todo, el 31 no está bien bonito. ¿Qué compra los cucos amarillos? ¿Qué compra las 12 uvas? Bueno, yo creo que tenemos una llamada en este momento, creo que tenemos a Sandra en la línea, ¿sí? Sandra, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Hola, qué más. Sandra, la risueño, Sandra nos tenía abandonadas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si tú estabas bien? Estaba súper ocupada esta semana, pero siempre lo veo, siempre lo veo. Ah, bueno, me parece muy bien. Bueno, Sandra, vamos a hablar de ese tema del día para que entre a participar por esa blusa exclusiva que estamos entregando de la diseñadora Claudia Borges. ¿Cuál es esa meta, Claudia, que le falta... Claudia, Sandra. Sandra, que le falta cumplir este año. Claudia es la diseñadora. ¿Cuál es? Sí. Terminar mi apartamento. Terminar... Terminar el apartamento. El apartamento. Oiga, qué rico, yo también quiero. Bueno, Sandra. Ya casi termino. Qué rico, qué bendición de Dios. Esperemos que lo termine antes que se acabe el año 2017. Recibir el año con apartamento nuevo. Ay, sí, con el favor de Dios, sí. Sí, señora. Bueno, Sandra, ya entra a participar por esa blusa, pero... ¿Usted se quiere inscribir o quiere inscribir a alguien para que entre a participar por ese cambio de look? Tengo a mi mamá. A su mamá, listo. Entonces, no vaya a colgar la pregunta que ahí ya está nuestra coordinadora pendiente para recibir todos los datos. Y lo único que debe hacer es estar bien conectada con nuestra programación. Ay, claro, todas las tardes a las cuatro y media. Muy bien, Sandra, ¿le quiere enviar saludos a alguien? No, a todos ustedes allá hasta la 20. Bueno, Sandra, muchas gracias. Bendiciones que termine este apartamento para comenzar con Piederecho el 2018. Y ya saben, no cuelgue para el like, nuestra coordinadora. Ay, gracias a mí. Bueno, Sandra, chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí está también Sandra que ya va a entrar a inscribir a su mamita para que se gane este cambio de look. Así es, nuestros televidentes totalmente conectaditos con nosotros, Lorena. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir con nuestras secciones bien especiales en esta tarde de miércoles ombligo de semana, como dijo Lorena, de la mitad para abajo. De la mitad para abajo, donde comienza lo bueno. Donde viene lo bueno. Así que nosotros, como todos los días, pues también nuestro compañero Gabriel García Niño, él siempre nos tiene esa nota social, esa nota especial para esas personas que necesitan de esa ayuda, de esa colaboración de todos nosotros. Así que veamos qué nos tiene en el día de hoy nuestro compañero Gabriel García Niño. Una vez TV San Jorge presentó el caso de la enfermedad del señor José del Carmen Guerrero, quien se encuentra al cuidado de su hermana, Aura, en el sector de transparencia, los gestos de solidaridad de nuestros asociados no se han hecho esperar. Además de mercados, también a través de TV San Jorge hicieron llegar dinero en efectivo. Una señora del barrio El Llano de Chávez envió 50 mil pesos y una señora en pago a una promesa, la Virgen de Torcoroma, envió en un sobre la suma de 100 mil pesos que fueron entregados a la señora Aura Guerrero. Primero ustedes a Tele San Jorge agradeciéndoles a ustedes esta labor que vienen prestándome a mí, que el señor les bendiga y también le doy los agradecimientos a esa persona que me portó ese granito de arena aunque no la conozco y ese regalo tan lindo que ha llegado aquí a mi casa hoy, esa plata que me llegó. Gracias Señor, ese mercado y todos los ángeles del cielo, que Dios me ha enviado bendiciones para todos ellos y agradecida primeramente con Dios y con esas personas. Y que el que me vea, que por favor, me encuentro necesitada y que el que tenga voluntad de traerme un granito de arena aquí a este rancho, que me lo traiga. Y aquí espero a la voluntad de Dios y a la Santísima Virgen, que Dios me los bendiga a todos, que el señor me los guarde. Y aquí espero a la voluntad de Dios. Están las puertas del rancho abiertas para todas aquellas personas que quieran visitar a este enfermo, bienvenidos sean. Dios les pague. Las personas que deseen continuar ayudando a estos dos hermanos pueden hacerlo directamente con ellos en el sector de transparencia o con el canal comunitario TV San Jorge. Gracias. 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 Gracias a los que necesitan esa ayuda, necesitan esa colaboración tanto de nosotros como de toda la comunidad. Así que muchísimas gracias a Gabriel Lorena. Y pues en esta tarde ya tenemos un televidente en la línea, pues están muy activos en esta tarde. Buenas tardes. Hola Amparo Sí, buenas tardes Amparo Hola Amparo, ¿cómo vas? ¿Cómo están en la tarde de hoy miércoles? Bien, excelente, bendito Dios ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios Bueno Amparo, ¿desde qué parte de Ocaña nos está llamando? De Buenos Aires ¿De Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires Aquí somos vecinos, Amparo Vecino La confianza La confianza Bueno Amparo, vamos a hacerte la pregunta del día Como bueno cañero Sí, como bueno cañera Vamos a hacerte la pregunta del día para que entres a participar por esa espectacular blusa ¿Cuál es esa meta que le falta cumplir ese año 2017? En estos dos meses que ya queda Yo creo que la meta es Terminar de, o sea, cumplir los 50 este año Sí señora Todas las personas tenemos como Los niños tienen la cosa de terminar el año De graduarse, también los universitarios Y bueno Amparo, vamos ¿Se quiere inscribir o quiere inscribir a alguien para ese espectacular cambio de look? Sí Bueno, entonces no debe colgar para que nuestra coordinadora le tome los datos Y entre a participar por este espectacular cambio de look Recuerde que debe ser mujer y mayor de 30 años Amparo le quiere enviar saludos a alguien Vamos, vamos ¿Cómo está? Bueno, yo me meto en el gusto de la camisa ría porque me gusta ver sonreír a la gente Dicen que una sonrisa transmite mucha alegría hasta los temas, ¿verdad? Sí, sí Entonces me encanta sonreír y ver sonreír a la gente Eso es perfecto porque por ahí dice un refrán que un día que no se ría o que no sonría es un día perdido Sí señor, totalmente perdido Bueno Amparito, muchísimas gracias Bueno Amparo, no cuelgue, la dejamos ahí con nuestra coordinadora para que entre a participar Y no se puede desconectar Amén Amparito, muchísimas gracias igualmente Bueno Amparo, ahí quedó nuestra Amparo hablando con nuestra querida coordinadora para que entre a participar Y a esta hora de la tarde pues yo les tengo una información bien especial Exactamente son las 4 y 58 de la tarde y si usted está en su casa pero necesita hacer alguna diligencia Alguna vuelta, ustedes ya saben que lo único que deben hacer es llamar a todo el equipo de trabajo de A Tu Casa A esos muchachos que siempre tienen la mejor disponibilidad para hacer todas esas diligencias que ustedes deben hacer Si necesitan hacer mercado, si necesitan pagar alguna factura, si necesitan enviar alguna encomienda Si necesitan llevar la mascota al veterinario, cualquier cosa Ellos lo hacen con la mayor responsabilidad Lo único que deben hacer es comunicarse a los números que aparecen en pantalla Y ellos con sus chalecos verdes bien identificados van y hacen todas las diligencias que ustedes les pidan O que ustedes necesiten hacer Así que ya saben, a llamar a todo el equipo de trabajo de A Tu Casa Que ellos tienen toda la responsabilidad para hacer todo este tipo de diligencias Y con esta buena información hacemos pausa para comerciales Pero ya volvemos con más secciones y más invitados en nuestro Magazine Salaver Más fitness, centro de acondicionamiento físico, el mejor gimnasio de Ocaña Porque para entrenar tenemos lo mejor Fuerza, energía, disciplina y entrega Contamos con área de pesas, crossfit, área cardiovascular, entrenamiento personalizado y nutrición deportiva Más fitness, ven y visítanos al lado de la Federación de Cafeteros Con sus tres emisiones el informativo TV San Jorge lo mantiene bien informado Sobre los hechos que ocurren a diario en Ocaña y la región Así lo corroboran los ocañeros Muy buenísima, buenísima ¿Por qué? Pues porque lo tienen a uno informado de todo lo que va sucediendo en la ciudad y a su alrededor Me parece muy buena, siempre lo mantienen a uno muy bien informado Bien están porque nos enseñan, nos ponen al día lo que está pasando aquí en Ocaña Porque a veces nosotros no prendemos el radio pero a las 6 de la tarde estamos prendiéndote de San Jorge A mí me gusta mucho porque está bueno enterado de lo que pasa en la ciudad Y todo y todo se escucha el tele de San Jorge también El San Jorge me parece bien y da muchas noticias buenas Me puede jugar que los canales, los mejores canales que hay acá de aquí de Ocaña Hay mucha investigación y oportunos en la información Cuando se presentaron los paros campesinos ahí estaban en el instante Muy bueno, magnífico, felicitaciones En TV San Jorge trabajamos para mantenerlo informado minuto a minuto Síganos en las tres emisiones informativas A las 10 de la mañana desde la Plaza Parque 29 de Mayo Nuestra segunda emisión a la 1 pm Y la edición central a las 6 de la tarde Y la edición central a las 6 de la tarde TV San Jorge en diciembre te regala un cambio extremo Para que finalices el año como te lo mereces Con nuevo look, ropa y zapatos nuevos Y una sonrisa perfecta ¿Qué esperas? Inscríbete al número de teléfono 300 445 0247 O a la página de Facebook Sala San Jorge Para participar debes ser mujer y tener más de 30 años Plazo de inscripción hasta el 10 de diciembre Carmen, Rodrigo, Luis, María y muchos asociados más Han actualizado sus datos personales Y ahora conocen mucho mejor todos los beneficios de Credit Servir Usted también puede hacerlo Es muy sencillo Dirección, teléfono, correo electrónico, una referencia personal Acérquese a las sucursales de la cooperativa Y actualice sus datos ya París Floristería, eventos y decoración Los mejores arreglos en flor natural o artificial Con un toque especial y único Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones Cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más Los esperamos en la calle de las notarías Calle 12, número 1143, teléfono 5695613 Almacén.cuero te ofrece lo mejor en moda, diseño y exclusividad Encuentra diversidad y variedad en bolsos de dama para toda ocasión Zapatos para caballeros y niños Correas, billeteras, maletas Y un completo surtido en artículos en cuero Lona y sintético de excelente calidad Almacén.cuero, tradición o cañera Ubícanos en la carrera 13, número 838, calle del Dulce Nombre Gran campaña evangelística Tres noches de gloria, salvación y milagros Con el pastor evangelista Jaime Fae Y la agrupación Águilas de Cristo Te esperamos el 17, 18 y 19 de noviembre En la cancha del barrio 26 de julio 7 de la noche Asiste y recibe no solo un milagro Sino también la transformación de tu vida Invita y organiza Iglesia Bíblica Misionera Príncipe de Paz Ven con toda tu familia No faltes Ahora usted podrá estar enterado de todo lo que sucede en Ocaña Porque en su canal comunitario TV San Jorge tendremos cuatro emisiones informativas Y a las 10 de la mañana desde el corazón de Ocaña tendremos invitados especiales, información de eventos, estados de las vías, restricciones vehiculares y toda la información noticiosa A la una de la tarde daremos un recorrido por la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo donde daremos a conocer los temas en materia judicial, comunal, deportiva y de entretenimiento En la tercera emisión tendremos un avance informativo a las 5 de la tarde Y a las 6 de la tarde en nuestra emisión central tendremos un compendio informativo muy completo para educar, informar y denunciar Usted solo tendrá que seguir nuestra programación y nosotros en TV San Jorge nos encargamos de mantenerlo informado al 100% Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros 5 y 6 minutos de la tarde continuamos en esta emisión del Magazine Sala 20 Gracias a todas las personas que siguen ahí conectadas con este programa, con el Magazine de los socañeros Porque tenemos muchas secciones para todos ustedes Y por supuesto seguimos recibiendo las llamadas de todos los televidentes que quieren entrar a participar Primero por esta blusa exclusiva de una diseñadora o cañera Claudia Borges Para todas las personas que se comuniquen con nosotros y hablemos sobre ese tema del día Cuál es esa meta que le falta cumplir en este año 2017 Y también todas las personas que llamen y entren a participar o quieran inscribir a cualquier mujer mayor de 30 años Que quiera ganarse este cambio de look, que tiene zapatos, que tiene ropa, que tiene accesorios, que tiene blanqueamiento dental Y por supuesto un paquete de masajes para comenzar esta temporada de diciembre Esta temporada tan esperada para todos ustedes Con todos estos regalos que entrega el canal comunitario TV San Jorge Para nuestros fieles televidentes Ya saben que lo único que deben hacer es comunicarte con nosotros a través del 561-1288 También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Magazine Sala 20 Y participan y entren a participar e inscriben a las mujeres que ustedes quieran A su mamá, a su novia, a su amiga, a su abuela, a su tía, a su hermana La única condición es que sea mayor de 30 años y que sea mujer Pero a esta hora de la tarde yo les traigo un súper recomendado a esta hora Pues les cuento que almacén.cuero ofrece bolsos para damas, correas, billeteras, zapatos para caballeros y niños Ubícanos en la calle del dulce nombre Ahí está almacén.cuero Donde pueden encontrar todas estas cosas tan necesarias para nuestro día Así es Lorena Pues nuestros televidentes, nuestro canal comunitario Premia su fidelidad, su sintonía ahí con nosotros Estar siempre conectaditos con cada uno de los programas que pues Nuestro canal les ofrece en su parrilla de programación Así que estar siempre conectaditos ahí Porque ese premio especial puede ser para usted Ya sabe, puede llamarnos a nuestra línea 561-288 Si desea ganarse ese cambio extremo, ese cambio de look especial Que nuestro canal comunitario le está regalando totalmente Todo, todo, todo Ese cambio de look especial Ropa, zapatos, blancamiento dental Accesorios, cambio de cabello, maquillaje Todo eso ya saben Lorena como lo mencionaba ahorita Solo deben ser mayores de 30 años Así que tienen que estar siempre conectaditos ahí Llamarnos a nuestra línea 561-1288 O al teléfono celular 304-445-0247 304-445-0247 Y solamente deben decir por qué desean ganarse ese cambio de look Porque quieren ganarse ese cambio extremo con todos los premios que vienen en el paquete completo Así también lo pueden hacer como lo dijo Lorena por nuestra página de Facebook del Magazine Sala 20 No del canal comunitario sino del Magazine Sala 20 Nos pueden encontrar como Magazine Sala 20 Y ahí pues nos escriben O también nos dejan un comentario Y pues ahí también nos deben decir el por qué se quieren ganar este cambio extremo Lorena Así que simplemente muy fácil Es muy fácil Es muy fácil y mire que yo acá pensando que también es un buen regalo O sea, si usted despide a su mamá, a su hermana, a su tía, a su amiga Y usted le dice no, se cambió un cambio, se ganó un cambio de look Que trae ropa, que trae zapatos, que trae accesorios, que trae planteamiento dental Y encima de eso también un paquete de masajes Pues mire que excelente regalo Y aprovechando que viene el mes de diciembre, pues aún mejor Así que ya saben, a comunicarse con nosotros A estar bien pendientes de toda nuestra programación Así como lo está haciendo Blanca Hola Blanca, buenas tardes Blanca Buenas tardes ¿Cómo estás Blanca? ¿Cómo vas en la tarde hoy miércoles? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bendición ¿Desde qué parte de Ocaña nos estás llamando Blanca? De Gustavo Alayón Gustavo Alayón, que siempre conectadísimos con toda nuestra programación Bueno Blanca, te voy a hacer la pregunta del día Para que entres a participar por esa blusa exclusiva Que está regalando la diseñadora Claudia Borges ¿Cuál es esa meta que te falta cumplir en este 2017? ¿Meta? Sí La Dios que me dé licencia de esperar que mi nieta cumpla sus 15 años Esa es la meta Qué linda esa meta, Blanquita Ya con esa respuesta entras a participar por esta blusa exclusiva Que ofrece la diseñadora o cañera Claudia Borges Bueno Blanca, ¿y quieres inscribir a alguien? ¿Te quieres inscribir para ese espectacular cambio de look? Sí, me gustaría ¿A quién va a inscribir o se va a inscribir usted? ¿Me puedo inscribir yo también? Claro que sí, entonces no cuelgue para que nuestra coordinadora le tome todos los daticos Y entre a participar por ese cambio de look, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias Bueno Blanca, muchas gracias a usted por estar comunicándose con nosotros Y por estar bien pendiente de toda nuestra programación Así como Blanca, ustedes lo pueden hacer a través del 561-1288 ¿Listo? Hablamos un ratito y entran a participar por esos espectaculares temas Así es Lorena, de la misma manera yo también quiero decirle a nuestros televidentes Que Latinos Barbershop ofrece toda la variedad de cortes y arreglos de barba para caballeros Además, también encuentran productos para ayudar a cuidar y hacer crecer la barba y el cabello La ubicación de este lugar para arreglarse el cabello, sobre todo para los hombres Está en diagonal al Parque San Agustín Y en la nueva sede Pasos Arribas del Cementerio Central Ya saben, Latinos Barbershop les ofrece la mejor atención para los hombres en su cuidado de cabello y barba, Lorena Así es, ahí está nuestro recomendado a esta hora de la tarde Nosotros vamos a continuar con todas nuestras secciones Y esta vez pues nos vamos con la sección en la calle Vamos a ver nuestra querida compañera Jessica Espinel Que se encontró en la calle Y ella siempre sale a recorrer todas las calles de nuestra ciudad Buscando ese talento, buscando esa profesión Buscando a esos ciudadanos Así que veamos con qué se encontró Hola a todos mis queridos televidentes del Magazine Sala 20 Bienvenidos a la sección en la calle Ya los tengo acostumbrados que cada semana les presento a una persona que precisamente trabaja en la calle Hoy les traigo un vendedor de, ¿cómo se llama? De cachivaches a crédito, le puedo decir Se llama Don Zahid Ballesteros ¿Cómo me le va Don Zahid? No, todo bien, gracias Bueno Don Zahid, véngase para acá conmigo Hablemos un poco de su trabajo ¿Hace cuánto está en esta profesión? Tengo 20 años de estar en esta profesión Bueno y es buena, si le ha ido muy bien, pues para tener 20 años le tuvo que haber ido muy bien Ah sí, claro, está rentable y bien, todo bien Yo manejo muchos clientes ¿Empezó vendiendo qué? No, como siempre, electrodomésticos, cama, colchones, acolchados, de todo Lo que me pida el cliente yo lo tengo Pero en este momento vemos que tiene cuadros, tiene peinadoras, mesas, atriles, percheros, sillas ¿Qué de ese tiempo ya no vende en este momento? ¿Qué es lo que usted dice? No, eso ya no se vende, empezó muy bien, pero pues ya no Pues actualmente, al principio se vendía mucho la cama de tubo, los camarotes, comedores Pero ya actualmente ya el tubo no está pegando Ahora pues estamos trabajando con lo que es la madera y el MDF Que es lo que se está vendiendo actualmente Don Zahid, al momento de adquirir un cliente ¿Qué es lo que usted le pide como requisito para poderle dejar la mercancía? Pues la verdad que yo manejo mucha clientela que yo conozco Y esto, ¿y qué le digo? Cuando entra un cliente nuevo, pues yo le pido la referencia Voy a la casa de él y si conviene, pues yo le entrego la mercancía Como de no, pues no, no se hace nada Se echa el negocio atrás ¿Qué es lo que más se vende, don Zahid? Lo que más se vende son los colchones, las camas Y esto, las sillas mecedoras, los cuadros Sí, yo trato de no tener mercancía ponche Sino que la mercancía que salga a flote Sale facilito Bueno, y usted tiene un librito ahí donde tiene anotada a toda la gente ¿Usted ya se sabe cada persona, cada dirección y cuánto le debe? No, pues la verdad que como esto mismo yo lo manejo Yo mismo sondeo la tarjeta y los clientes Y yo me doy cuenta de dónde están viviendo ¿Qué plazos para pagar maneja usted? Por ahí ocho meses, seis meses Muchísimo tiempo, o sea, un cuadro, más o menos cuánto puede valer? Un cuadro vale financiado, yo lo dejo por ahí 250 financiado Por ahí con 50 y 50 mensuales Ah, cuotas de 50 mil, bueno, está muy chévere ¿La mercancía de dónde la trae usted? La mercancía viene de Sanpues, de Bucaramanga, de Mompós Así sucesivamente ¿Cuál es el mejor mes del año para vender? Pues nosotros, desde que el mejor mes del año para nosotros Empieza desde febrero hasta esta temporada Ya esta temporada para nosotros es dura Porque la gente se dedica a comprar la pintura para la casa Lo que es el vistuario y la Navidad Y a nosotros se nos bajan las ventas ¿Qué calles recorre usted con este carrito todos los días? Anteriormente recorría todo Caña Hoy en día, pues como manejo mucha clientela Pues aquí me cuadro y tengo por aparte, pues, mi local Que allá lo atiende mi hija ¿Dónde queda ubicado el local? Para la gente que no se lo encuentra en la calle Lo puede ir a visitar y comprarle todas esas bellezas que usted vende Gracias, esto queda, el local queda al frente de José Pizza Tengo un local pequeño, allá cualquier cosa a la orden Y allá está mi hija Y ella le informará sobre el número del teléfono mismo Bueno, entonces ya saben Hoy conocimos el trabajo de Don Zahid Ballesteros Un vendedor a cuotas que recorre las calles de nuestra ciudad O más bien, antes la recorría, ahora ya se ubica Y ustedes ya saben que con él pueden tener productos de calidad Para su hogar, para decorar Para hacerlo más agradable con sus visitas Nos vemos después desde otro sitio Pero obviamente aquí en la calle Chao Bueno, ahí tenemos entonces nuestra sección en la calle Donde nuestra compañera Jessica Spiner Sala recorrer todas las calles de nuestra ciudad Así es, Lorena se encontró con un personaje bien especial Porque pues, esta persona lleva sus productos hasta su propia casa Así que, excelente el trabajo que hizo nuestra compañera Jessica Que siempre recorre las calles de Ocaña Buscando a esas personas excepcionales Hasta ahora la tarde, Lorena Tenemos a Marlene en la línea Marlene, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Marlene No me le cambia el nombre Sí, uno le cambia el nombre a la gente Marlene, ¿cómo vas en la tarde hoy miércoles? Bien, aquí Sí, señora ¿Desde qué parte de Ocaña nos estás llamando, Marlene? Del Barrio Promesa de Dios Del Barrio Promesa de Dios Siempre conectados con nuestro magazine Marlene, vamos a hacerle la pregunta del día Para que entre a participar por la blusa Por esa blusa exclusiva ¿Cuál es esa meta que le falta cumplir en este año 2017? Bueno Marlene Dígame ¿Cuál es esa meta que le falta cumplir en este año? Bueno, sí ¿Cuál es eso que usted dice Tengo que hacer esto antes que se acabe este año? Pues cuidar a mi mamá Que la tengo enfermita Y Le digo que me le dé mucha salud Sí Ah, bueno Esa gente está ahí Y quiero ganarme el cambio de luz Y ganarte el cambio de luz Claro que sí ¿Por qué crees que se debe ganar ese cambio de luz, Marlene? Pues porque Tengo mi niña La mieda, ¿no? Va recién grado de noveno Y no tengo Para mandarme a arreglar ni nada Excelente, Marlene Pues aquí está la oportunidad Para que usted No solamente se mande a arreglar el cabello Las uñas, se maquille Sino también para que le den ropa Zapatos, accesorios Un blanqueamiento dental Y encima de eso Un paquete de masajes ¿Cómo le parece? Sí, Marlene Pero bueno, Marlene Ya está Aquí está inscrita para entrar a participar Y vamos a ver si tiene la suerte Y se gana este espectacular cambio de look A esta hora de la tarde Pues yo les tengo otra información importante Pues les cuento Que en el asadero Donde leo Ustedes podrán encontrar Las mejores Los mejores platos de comida Santa Alderiana Además de deliciosas carnes Visítanos todo el fin de semana Ahí en la vía A los almendros Si usted quiere disfrutar Con la familia Con los amigos De un espectacular almuerzo Ya saben que durante Todo el fin de semana En el asadero Donde leo Encuentran la mejor opción Así es, Lorena Pues ya tienen ahí La información Para que vayan allá Al asadero Donde leo Excelentes comidas Deliciosas Así que Nosotros continuamos acá En nuestro magasín Sala 20 Hablando con nuestros televidentes Que están ahí Muy conectaditos Desde casa Y también desde Facebook Live En este momento Las personas que se encuentran Conectaditas desde Facebook Live Un saludito para ustedes Un besito muy grande Que excelente Que se tomen el tiempo Para sentarse en ese momento Enfrente de un computador En su tablet En su televisor Para estar conectaditos Con nosotros En esta tarde Ya saben También A las personas A las mujeres Que deseen participar Por ese premio especial Que nuestro canal comunitario TV San Jorge Les está regalando Por su fidelidad Y sintonía Pues también pueden hacerlo A través de Facebook Pero no a través De nuestro Facebook Como canal comunitario Sino a través De la página De el magasín Sala 20 En el Facebook Ahí nos envían Sus mensajes Y nos dicen El por qué Desean ganarse Este cambio de look Ya lo saben Un cambio de look Totalmente completo Excelentes premios Y también Pues llamarnos A nuestra línea 561-1288 Y al teléfono celular 304-445-0247 Ya saben Las líneas Totalmente abiertas Para que participen Por este excelente premio Que nuestro canal Les está regalando Para este fin de año Genial Toda la programación Y todos los premios Que tiene nuestro canal Ya viene este mes De diciembre Y ustedes tienen Que estar bien pendientes Porque vamos a tener Muchos premios Muchas actividades Para todos Nuestros fieles Televidentes Porque mire Ya hoy es miércoles Mitad de semana ¿Sabe qué es lo mejor? Que viene festivo Que viene nuevamente Festivo Lunes festivo Para poder disfrutar Las personas que van a salir De la ciudad Las personas que llegan A disfrutar De nuestra bella Ocaña Pues ya saben Ahí aprovechar Que es lunes festivo Otro puente más Oiga sí Lorena Se nos recorta la semana Y la otra vuelta Y se nos recorta Ya hoy es miércoles Ya mañana jueves Viernes se acabó Ya se nos acaba la semana Y vamos a entrar Con puente festivo Bien sabroso Bien chévere Para pasar Pues los que viajan Con su familia Los que nos quedamos acá Pues a pasar días Bien sabrosos De descanso Y si nos toca trabajar Pues a trabajar también Pero bien sabroso Bien sabroso que se nos viene Este fin de semana Nuestros televidentes Están totalmente conectaditos Con nosotros Ahí están llamando Escuchamos el teléfono Sí señora Esta tarde bien sabrosa De miércoles Está aquí el clima bien rico Y pues a esta hora Están cambiando hoy de nombre De barrio Tentas a participar Por la blusa Pero también te quieres inscribir También para ese premio Bien especial Que nuestro canal comunitario Le está brindando A la sintonía De la fidelidad De nuestros televidentes Así como tú Así que no te vas a desconectar En este momento Porque nuestra coordinadora Te va a hablar Un ratico ahí Y le vas a decir Todos los requisitos Que ella te va a pedir ¿Ok? Chao María Sí Pensé que se me había ido No cuelguen María Para que le tomen ahí Los daticos Y entre a participar Por este espectacular premio Bueno Lina Vamos a continuar Con nuestras secciones Así que todas las personas Que están ahí en casa Lápiz y papel Porque llegó la hora De recetas Ya que se aproxima El fin de semana Y trae el lunes festivo Para que ustedes consientan A sus familiares A sus amigos Con esta espectacular receta Que vamos a aprender En la tarde de hoy Buenas tardes Soy Sara Gil Martín De la Che Del restaurante El patio Vamos a hacer Un granizado De banano Y otro De uchuas Entonces Los ingredientes Están El hielito Miel Y leche Y vamos a empezar A licuar No necesitamos Agregarle agua ¿Por qué? Por el agua del hielo Los bananos Tienen que estar Un poco congelados Ahí están Semi congelados Los bananos Entonces Echémosles El hielo Ahora le vamos a Incorporar Los bananos Y le vamos a agregar Un poquito De miel Y El agua Que se le va a agregar Es el poquito De leche Eso es Un cuarto De leche Vamos a licuar Porque hay que dejar Que el hielo Se triture bien Entonces Volvemos otra vez Volvemos a apagar A ver Cómo quedó Nuestro Granizado De banana Lo echamos En nuestro recipiente Esto no se puede Tomar con un pitillo Sino con una cuchara ¿Por qué? Miren cómo Está un delicioso Camisado de banana Ahora vamos a hacer Uno de ochuvas Incorporamos el hielo Y ahorita Vamos a incorporar Las ochuvas Y una vasca De miel Que las ochuvas Son aciditas No necesitas Tanto dulce Ya casi está Nuestro Granizado Vamos a licuar Un poco más Ya está listo Vamos a servir Y poder disfrutarlo Un día de calor Queda espectacular Este Granizado té De ochuvas Miren qué rico Bueno Ahí tenemos El granizado De ochuva Y un granizado De Bananas Para Delectarse De un día de calor Bueno Ahí teníamos Nuestra sección De recetas Ya saben Espero que hayan apuntado Todos los ingredientes Para que la preparen Este fin de semana Ya que viene Con lunes festivo Nosotros seguimos Recibiendo las llamadas De todas las televidentes Primero que se quieren ganar Esa blusa Esa diseñadora Claudia Borges Esa diseñadora Ocañera Y segundo Para todas las mujeres Que quieran entrar A participar Por ese cambio de look Ya saben que lo único es Que sean mayor de 30 años Y que sean mujer Cualquier persona Puede llamar A su mamá A su tía A su hermana A su novia A su prima A quien sea A quien sea Que ustedes crean Que debe ganarse Este cambio de look Vamos a recibir entonces A nuestra televidente Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nancy Mejía Del barrio El Tejalito Nancy Mejía ¿Cómo vas Nancy? En la tarde de hoy Miércoles Muy excelente Gracias a Dios Conectadísima Con el magazín Salaven Sí señora Qué bueno Bueno Nancy Te voy a hacer la pregunta Del día Para que entres A participar Por esa espectacular blusa ¿Cuál es esa meta Que le falta cumplir En ese año 2017 Que ya nos queda Menos de mes y medio? Pues ¿Qué le diría yo? Pues no No Nada Porque La meta Es estar uno bien De salud Y pedirle mucho al señor Sí señora Eso es Tener salud Y es tener Vida Para poder disfrutar De todo Bueno Nancy ¿Usted quiere entrar A participar Por ese cambio de look? O por la blusa Como sea Pues la blusa Ya con la respuesta Ya entra A participar Por esa blusa Por el cambio de look Si se quiere inscribir O quiere inscribir A alguien Tiene que permanecer En la línea Para que nuestra coordinadora Le tome los datos Sí señora Bueno Nancy Muchas gracias Por comunicarse con nosotros Y por estar bien conectada Con nuestro magazín Bueno se me fue Nancy Chao Nancy Bueno entonces Amén Ya sabe que Nancy Está ahí Dando esos datos Para entrar a participar Por este espectacular Cambio de look Ya saben los requisitos Mayor de 30 años Y que sea mujer A esa hora de la tarde Pues ya tenemos Un super invitado especial En la sala De los socañeros Y se trata De Mario Lemus Que pertenece A la ONG Red Animal Que viene a hablarnos De un tema muy especial Mario buenas tardes Y bienvenido Buenas tardes chicas Como están Y buenas tardes A todos los televidentes Mucho gusto estar aquí Con ustedes Compartiendo Pues digamos Una información Que le traemos a todos Una información Bien importante De dos actividades Que se van a realizar En marco De la celebración Del río T Sí bueno Este Para contarles Aquí en contexto A los socañeros Que nos están viendo En este momento En el 2014 Un grupo de personas Interesadas En promover Algunas acciones Encaminadas a proteger Todo lo que tiene que ver Con el río Tejo Y el río Algodonal Realizamos lo que se denominó El cabildo abierto Por el río Tejo Y el río Algodonal Este cabildo abierto Llegó a una serie De conclusiones importantes Que se le entregaron Al alcalde De ese entonces Para que Tomara las decisiones Que ellos Quisieran Hicieran tomar Nosotros Hicimos Un proceso Eso que duró Más o menos Un mes De cabildo Se hicieron audiencias El propio cabildo Dos días Y entre esas conclusiones De ese cabildo Que promovimos Pues estaba La Digamos Asignar un día Para celebrar Y conmemorar El día del río Tejo Y en ese marco Hacer acciones Encaminadas a protegerlo Es así como nació A través del decreto 014 El día del río Tejo Y la alcaldía Lo determinó Para el 10 de noviembre Y en esa En esa lógica Pues nosotros Como sociedad civil Pues estamos Invitando A dos actividades Interesantes Que tienen que ver Con el río Tejo Bueno a raíz De ese decreto Y de ese día especial Pues hablemos De la caminata Ecológica Que se va a realizar En honor a este día Perfecto Entonces Las dos actividades Que estamos promoviendo Son Un conversatorio Que tiene que ver Con una propuesta Llamada Parque longitudinal Del Tejo Y otra actividad Que es una caminata Ecológica Que se va a realizar Hacia la Bocatoma La Tupia Esto es En las instalaciones Donde se captan Las aguas del río Tejo Que es la que tomamos Los ocañeros Más o menos En un promedio Del 30% Del agua Que tomamos Los ocañeros La recogemos O la captamos Del río Tejo Entonces Allí anteriormente Fue era la única fuente De agua Que teníamos Los ocañeros Entonces Estamos viendo Que es una fuente Importante Digamos En el desarrollo Inicial Del municipio Y pues Queremos que la gente Se vincule A esta caminata Ecológica Que tenemos Para este domingo Bueno Excelente Bueno Mario Hablando de esta caminata Hablemos del lugar De la hora Por donde va a ser La caminata Y las personas Que puedan asistir Bueno La caminata Ecológica Que es organizada Por la red Animal ONG Estamos invitando A las personas Este domingo A partir de las 8 De la mañana ¿Cómo pueden participar? Deben de adquirir Una boleta De participación Que vale 6 mil pesos En esos 6 mil Viene la hidratación Y el desayuno La pueden conseguir En las clínicas Veterinario Caña Y Acaritama Y por nuestras redes sociales Puede escribir Escribirnos Y nosotros A domicilio La podemos llevar Ya saben Incluye el desayuno Y la hidratación Genial Eso la deben comprar Hasta el viernes A más tardar El viernes Sábado En la mañana Para poder nosotros Mandar a hacer La comida Los desayunos Del domingo Entonces Ahí está el número Para que lo puedan Anotar O si no En las veterinarias Que le hemos dicho O en nuestras redes sociales Que nos encuentran Como red Animal ONG Twitter Instagram Y Facebook Ahí nos pueden escribir Mario La importancia De que las personas Se hagan partícipe De este tipo De actividades ecológicas Que ayuda Pues como a tomar Conciencia Como a incentivar Esa conciencia En el cuidado Del medio ambiente Si exactamente Como podemos ver En las imágenes Pues este La red animal Lo que hace Es promover Este tipo De actividades Para que la gente Vea la necesidad Es decir Admire la naturaleza Y vea la necesidad Que hay De resguardar Proteger Conservar Todo lo que tiene Que ver Con nuestro medio ambiente Y con nuestro Entorno Con nuestros Elementos naturales Nuestros ecosistemas Y además de eso Pues la gente Sale con su familia Amigos y mascotas A pasar un rato Agradable Como lo pueden ver Ahí Están la quebrada De Los Sánchez La comúnmente Llamada así Y la quebrada Del Tejo En el cual En ese punto En donde están Viendo las imágenes Se cruzan Estas dos quebradas Si Y a mano izquierda De esa imagen A mano izquierda Tomamos un sendero Muy hermoso Un sendero ecológico Que nos lleva Que nos lleva A la boca Toma la tupia No es un sendero No es subida Es un sendero horizontal Muy bonito Para caminar en familia Todos Todos pueden Participar Bueno Mario Los requisitos importantes Para las personas Que vayan a asistir A esta caminata Como vestimenta O a los animalitos Que vayan a llevar También Perfecto Los requisitos Como siempre A las personas Pues si el día Está de mucho sol Pues lógicamente Que lleven su cachucha Su gorrita Como es que se llama Cremitas Para el protector solar Para el protector solar Si van a llevar Escuchar de alguna manera Hotel Acaritama 7 y 30 de la noche Vamos a hablar De la propuesta Del parque longitudinal Del río Tejo Y la caminata ecológica Que se va a realizar A la boca Toma la tupia Que inicia A las 8 de la mañana En la plazuela San Francisco Y que deben adquirir Una boleta Que vale 6 mil pesos Veterinario Caña Y Acaritama O en nuestras redes sociales A domicilio Se les puede llevar Entonces estamos A la orden Para este tipo de actividad Y que la gente Pues pase un rato Agradable Y agradecerles A ustedes Muchísimas gracias Y a la gente Por escucharnos En estos minutos Bueno Mario Muchísimas gracias A ti por venir Aquí a darnos Esta información Y pues nosotros Vamos a quedar Aquí un ratito Y pues agradecerte Por esta invitación Tan especial Que nos haces Tanto a nosotros Como a nuestros televidentes Que están allí conectaditos Y pues nosotros Nos vamos a nuestra Segunda pausa comercial Lorena Así es Así es Nosotros nos vamos a hablar Un ratito aquí más Con Mario Pero vamos a regresar Ahorita después De esta pausa comercial Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros El canal de los socañeros En ocaña Existe la mejor televisión Comunitaria de Colombia Por su experiencia Y calidad de servicio Somos la mejor opción Tome la decisión ya Afíliese A su cap San Jorge Y haga parte De la empresa Que ofrece Y garantiza Los servicios De televisión E internet Tarifas A muy bajo costo Una variada Parrilla De televisión Nacional E internacional Programación propia Que incluye El panorama informativo Y valorativo De ocaña Y la provincia Usted en Azucar San Jorge Participa Y decide Un trabajo garantizado En maquillaje Y peluquería Solo en Álvaro Luna Una atención Personalizada En belleza Solo la ofrece Álvaro Luna Mi imagen Depende de mi estilista Y el mejor Es Álvaro Luna 20 años De experiencia Encuéntranos En la calle 11 Segundo piso De Café Rinaro Las llamadas amenazantes Empezaron Y yo estaba muy asustado Me pedían mucha plata Plata que yo no tenía Pero bueno Les pagué Pero al mes Volvieron y llamaron Y pedían más y más Lo único de lo que me arrepiento Es de no haber llamado A las autoridades Quienes actuaron Inmediatamente Y pusieron a esos Zambores en la cárcel No permita Que los delincuentes Le roben su tranquilidad Y la de los suyos Informe cualquier Conducta delictiva Un norte productivo Y seguro para todos París Floristería Eventos y decoración Los mejores arreglos En flor natural O artificial Con un toque Especial y único Organización de eventos Bautizos Bodas Primeras comuniones Cenas románticas Cumpleaños Alquiler de arreglos Y denseres Para decoración Desayuno sorpresa Peluches Chocolates Y muchas cosas más Los esperamos En la calle De las notarías Calle 12 Número 1143 Teléfono 569 5613 Así que la invitación Es para que no se pierdan Esta tienda Maravillosa Que además La pueden encontrar Aquí en Ocaña Y pueden también Encontrarla a través De Instagram Para las personas Que no pueden venir Hasta acá Todo está lindísimo Ubícanos en nuestros Tres puntos Centro Comercial Santa María Local 202 Eduardo Ruedas Segundo Piso Sara Boutique Eduardo Ruedas Y Aulet Eduardo Ruedas Calle 11 Número 1132 Diagonal a la puerta Falsa de la Catedral Para las mujeres De buen vestido Ahora usted Podrá estar enterado De todo lo que sucede En Ocaña Porque en su canal Comunitario TV San Jorge Tendremos Cuatro emisiones Informativas Y a las 10 de la mañana Desde el corazón De Ocaña Tendremos Invitados especiales Información de eventos Estados de las vías Restricciones vehiculares Y toda La información noticiosa A la una de la tarde Daremos un recorrido Por la provincia De Ocaña Y la zona del Catatumbo Donde daremos A conocer los temas En materia judicial Comunal Deportiva Y de entretenimiento En la tercera emisión Tendremos un avance Informativo A las 5 de la tarde Y a las 6 de la tarde En nuestra emisión central Tendremos un compendio Informativo Muy completo Para educar Informar Y denunciar Usted solo tendrá Que seguir nuestra programación Y nosotros En TV San Jorge Nos encargamos De mantenerlo Informado Al 100% Usted está viendo TV San Jorge El Canal de los Ocañeros 5 y 41 minutos Gracias por estar conectados Con nuestro magazine Sala 20 Nuestra línea telefónica activa Para que se comuniquen Con nosotros 561-1288 Y tengan la oportunidad De entrar a participar Por todos esos premios Que estaremos entregando Porque seguimos consintiendo A todos nuestros televidentes Yo les tengo una información Muy especial Pues les cuento Que Casa Campestre Villa María Es un lugar Para que celebres Todos tus eventos Y fechas especiales Ubíquenla En la urbanización Villa María Pasos abajo Del Instituto Bíblico Del Barrio del Carmen Así ya saben Ese es nuestro recomendado En la tarde Hoy vamos a seguir Con más información Porque nuestra compañera Lizeth Barbosa Ya se encuentra lista Para llegarles a todos ustedes El avance De esas tres noticias Que será ampliada A partir de las 6 de la tarde Así que Lizeth Buenas tardes Y bienvenido Lorena Muy buenas tardes Como siempre Un placer saludarlas A usted Alina Y por supuesto A todos los televidentes De esas fieles personas Que nos acompañan Día a día Aquí en el magazine Sala 20 La invitación Como siempre Es para que no se muevan De sus televisores Porque a las 6 en punto Llega toda la información Hechos Que han sido noticia En Ocaña y la región Pues yo inicio Con tres de esos hechos Que serán ampliados En contados minutos Contándoles que En los últimos días Se da un reporte De acciones operacionales Por parte del ejército nacional En esta oportunidad Se dio la captura De dos hombres Quienes portaban Armas y elementos electrónicos Asimismo Según investigaciones Estarían involucrados En hechos delictivos Registrados en la vía Que conduce al municipio De Aguachica Estas personas Fueron puestas A disposición De la autoridad competente Para la respectiva Investigación Y judicialización Por otra parte Una obra De la avenida Circunvalar Sigue generando No solo polémicas Sino afectaciones En algunos de sus vecinos Pues esta obra Ha generado nuevamente Una reacción De las autoridades Ante la petición De la documentación Requerida El proceso inició El 21 de junio Cuya licencia Fue otorgada Por un secretario De planeación Encargado Enviando Las respectivas Recomendaciones Luego de tres meses De suspensión El dueño De la obra Hizo llegar El estudio De mitigación Acreditando Por su profesional En la materia Y el permiso De manejo Vial Que otorga En vías Por ser aledaño A un corredor Nacional Y por otra parte El capitán William Pacheco Quien había asumido El cargo Como comandante Del cuerpo Bomberos Voluntarios De Ocaña Presentó La renuncia Eso luego Luego de algunos requisitos Que eran exigidos Para poder asumir Esta responsabilidad Que el capitán No cumplía Pues ante esta situación Se toma la decisión De renunciar Para no frenar El proceso Y darle A otra persona La oportunidad De que continúe Con esta labor Muy bien Pues estas tres noticias Y más serán ampliadas En contados minutos En el informativo TV San Jorge Así que ustedes No se muevan De sus televisores Porque la idea Del canal comunitario TV San Jorge Es que usted Este bien informado Desde sus hogares Mientras pues yo le doy paso A mi compañera Lina y Lorena Para que continúen Con más Del Magazine Sala 20 Muchas gracias El Lisset Por darnos Toda esa información Y miré yo aquí pensando Lisset, Lina y Lorena Las tres con L L, L, L L, L Delicado como de pronunciar Todo eso al mismo tiempo Bueno Lorena Nosotros aquí continuando Con nuestro Magazine Yo también le tengo Una información muy especial Pues el almacén Todo Gafas Cuida tus ojos Y te ofrece consultas De la mano De un excelente optómetra Y te ofrece variedad Y exclusividad En monturas y lentes Los ubican En el edificio Almacentro En el centro comercial Santa María Y frente a la cámara De comercio Ya saben El almacén Todo Gafas Les tiene todo el cuidado Exclusivo para su uso Así es 561-288 Es nuestra línea telefónica Para que se comuniquen Con nosotros Mientras toman sus teléfonos Pues yo les tengo Una información Bien importante Porque el supermercado La Merced Sigue de aniversario E irá de aniversario Hasta el 15 de noviembre Y esta vez Pues está premiando A todos esos fieles clientes Que llegaron a hacer Sus mercados En el supermercado La Merced Durante nuestro Aniversario número 15 Están premiando Nuestros clientes Y precisamente Son a ellos A que le dan las gracias Por confiar En pues precisamente En todo el trabajo Que trae el supermercado La Merced Para todos los ocañeros Pues ahí estamos Viendo en pantalla Las imágenes De los ganadores De esas personas De esos fieles Compradores Que se acercaron Hasta la ciudad De la norte Donde está ubicado El supermercado La Merced Y participaron De todas las rifas De todos los premios De todos los descuentos Que se encontraron Ahí en el supermercado La Merced Y ahí se le hace entrega De todos esos premios Pues solamente Por acercar Y disfrutar De todos De todos los descuentos Que tenían Para toda la comunidad Así que ya saben Que el supermercado La Merced En mejor lugar Para mercar Bueno Ahí teníamos entonces Todos los ganadores Que durante todos estos días Se acercaron Hasta la Merced Y recuerden Que irán Hasta el 15 de noviembre Con toda esta celebración Así es Lorena Y nosotros continuamos Aquí en nuestro set Porque tenemos una llamada Al aire en este momento Tenemos a Carmen Carmen Buenas tardes Carmen 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 No Se le cayó la llamada A Carmen Pero vamos a decirle Que se vuelva a comunicar Con nosotros Para que entre a participar Por esos espectaculares premios Así es Lorena Recordarles a nuestros televidentes Que pueden ganarse Este premio Pues con la llamada Pueden ganarse Una blusita Especial Bien hermosa Exclusiva De la diseñadora Claudia Porque Ella diseña La tela También Así que es un diseño Que va a tener Solamente usted Como ganadora De esta blusa Nada más tiene que llamar A nuestra línea 561-1288 Y hablar Pues sobre el tema Del día Que pues cuál es Esa meta Que le falta Por cumplir En diciembre Y pues también Entra a participar Si desea Si es menor de 30 años Pues puede poner A participar A alguna de sus familiares Que sea mayor de 30 años Su tía, su abuela, su mamá, su hermana Para que participe Por este mega premio especial Que nuestro canal comunitario TV San Jorge Está entregando Este super cambio de look Totalmente completo En ropa, zapatos, accesorios Cuidado Blancamiento dental Cabello Y también un paquete De masaje Lorena Para que estén totalmente Cambiadas Para este diciembre Que ya se nos vino Ya llegó Ya entró diciembre Así que vean Allá Lorena Está emocionada Ya Lorena Está emocionada Con diciembre Que se nos vino Ya Entonces Nuestros televidentes Ya saben Nuestra línea 561-288 Y el número De teléfono celular 304-4502-47 Estos teléfonos Están totalmente disponibles Para que ustedes Nos llamen Y pues también Nos digan Por qué desean Ganarse Este cambio de look Y también Por nuestras redes sociales En el Facebook Del Magazine Sala 20 No del canal comunitario Sino del Magazine Sala 20 Lorena Se las tiene contada En esta tarde Lo que pasa Es que ya estamos Como en modo celebración Modo diciembre Porque Miren que ya se empieza A sentir Como el ambiente El frío Esa brisita De sembrina Entonces tenemos Que estar con la mejor Actitud Y mejor hoy Que es miércoles Mitad de semana Y que estamos entregando Todos estos premios Para todos nuestros televidentes Vamos a ver Qué dice nuestra llamada Hola Buenas tardes Hola Hola Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Herli Gaona ¿Con? Herli Gaona ¿Herli? ¿Herli? Herli Sí Herli ¿Cómo vas en la tarde Hoy miércoles? Bien Gracias a Dios Bien del programa Qué bueno Ahí conectadita Con el magazín Saladín ¿Desde qué parte de Ocaña Nos estás llamando? Herli Del Marabel Del Marabel Como siempre Bien conectados Con toda nuestra programación Bueno Herli Vamos a hacerte la pregunta Del día Para que entres a participar Por la blusa Que estaremos entregando Este viernes ¿Cuál es esa meta Que te falta O ese objetivo Que te falta cumplir En este 2017? Pues yo creo Que lo mejor Es como pasar la Navidad O en diciembre En familia En salud Y todos reunidos Qué bonito objetivo Qué bonita meta Y yo creo que eso Es lo que queremos Todos los Ocañones Así es Lorena Bueno Herli Con esta respuesta Ya entras a participar Por esa blusa exclusiva De nuestra diseñadora especial Claudia Borges Quien pues La tela totalmente exclusiva Ya sabes Y también pues Vas a participar Por ese cambio De look completo Que nuestro canal comunitario Está entregando Sí, claro Bueno Herli Entonces Lo único que tienes que hacer Es quedarte ahí en la línea Para que Hables con nuestra coordinadora Un saludo bien especial Un saludo bien especial Nos vemos mañana Si Dios quiere A la misma hora Y por el mismo canal Y vamos a seguir recibiendo Todas esas llamadas De nuestros televidentes Que quieren ganarse Todo este premio especial Porque ya llega el mes de diciembre Y por supuesto El canal comunitario TV San Jorge está preparado Para consentir a todos Nuestros televidentes Así es Lorena Nuestros televidentes Un abrazo bien fuerte Y nos vemos mañana Por el mismo canal Aquí en nuestra Magasín Sala 20 Chao, chao Chao, chao Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros Mejor producción Canal comunitario Premios India Catalina 2017 Volvimos cosechando calidad Al lado de los mejores de Colombia Y el ganador es Sequía en el Catatumbo Canal comunitario TV San Jorge Azucat San Jorge Sequía en el Catatumbo Merecido homenaje A nuestros periodistas Y productores TV San Jorge Canal comunitario En la provincia Queremos enamorarte Con sabores Espacios Y atención Para que te sintas Como en casa Pregunta por las mejores Hamburguesas Y sándwiches artesanales Los más ricos Platos a la carta Y por supuesto Unos cócteles Deliciosos Para que compartas Con tus amigos De lunes a viernes Pregunta por el plato típico Y nuestro menú diario Por tan solo 9 mil pesos Contamos con un amplio parqueadero Para que no te preocupes Contanos tu antojo Que en la provincia Nos encargamos De complacerte Nueva Casa Campestre De festejos Villa María Te ofrece un excelente lugar Donde podrás celebrar Cualquier tipo de ocasión Consta de amplios salones Cocina Hospedaje Parqueadero Mesa Silla Sonido Y juego De luces Ubícanos En la urbanización Villa María Pasos abajo Del instituto bíblico Barrio del Carmen Informes 315-613-7194 316-618-1312 Casa Campestre De festejos Villa María Hace tus eventos Algo inolvidable Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros En sala 20 Compartimos con vos Y en sala 20 Se centra tu atención Aprendes Jugas Conoces Compartís Y más Porque en sala 20 Estás